Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos acá a esta edición número 12 de Bajo Rancho, época de cuarentena, época de quedarnos en nuestras casas y época de saludar al número 1 y a la persona más fachera que existe, el peruca lewis. ¿Qué haces, Matzo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿no, querido? Bien, primer domingo de Bajo Rancho en la historia de grabación. Siempre nos juntábamos, bueno, últimamente los miércoles, pero pasó algo este miércoles que nos impidió grabar como siempre. Digamos que el funcionamiento eléctrico de toda la cuadra falló, vaya a saber uno por qué, unos lo adjudican al pelado Larreta. Hay conspiraciones con Zuckerberg también. Exactamente, parece que Mark Zuckerberg nos está tirando la bronca, pero hacemos lo que podemos y le decimos a Mark o al pelado Larreta, es domingo y estamos acá con ustedes. Sí, estamos acá para un capítulo que es muy especial para este estudio. Es el capítulo del estudio. El capítulo del estudio. Hoy vamos a hablar de la historia de Alan Fucking Parsons. Y ahora sí, vamos a viajar en la máquina del tiempo como todos los capítulos. Para alguien que ha usado la máquina del tiempo. La ha usado. ¿Te puedes hacer los soniditos que haces siempre? Y caemos en el viejo continente, en Inglaterra, en la década del 70. Ok, perfecto. De vuelta, vamos a hacer un refresh. Época de muchas libertades, libertades creativas, sexuales. Claro, muchos cambios en la sociedad inglesa. Y eso siempre ha atareado a que golpea en la música y la música también potencia ese propio movimiento. Sí, y la música que estaba creciendo mucho también a nivel de popularidad y ya llenaban estadios y hacían eventos más masivos que los Beatles, Pink Floyd, The Who, los Rolling. O sea, ya toda esa camada había estado. Y te voy a hacer una pregunta. Y es, si yo te pregunto, ¿qué tienen en común los Beatles, Pink Floyd y The Hollies? Bueno, seguramente tengan en común más cosas, pero yo creo que lo más destacable para el capítulo de hoy, por lo menos, es la figura de una persona, que es Alan Parsons. Alan Parsons es un tipo que está... O sea, después pasó al frente, ¿no? Pero que hizo gran parte de su carrera detrás de las luces. Claro, era como esa figura que por ahí no está en los titulares, está más del lado de atrás, pero que es clave y que, o sea, es indispensable. O sea, Gaby, que lo tenemos acá, lo estamos mirando y no está en las cámaras, podría ser Alan Parsons. Claro, el mejísimo Gaby. Manejando las cosas, moviendo, retocando los sonidos, enganchando, desempleando cosas, uniendo pistas, teniendo una visión muy creativa de todo lo que estaba haciendo. Ese era Alan Parsons a los principios de los 70. Claro, él estaba desarrollando una música más progresiva y conceptual. Una música que por ahí era más técnica y psicodélica. Una música bien, bien viajera. Y sí, andaba con eso, te digo, mamó de lugares muy buenos. Pero pará, igual antes de arrancar a contar Alan Parsons, podemos dejarlo con algo. Estoy para que lo dejemos con un temita. ¿Con qué? ¿Qué le íbamos a dejar? No me acuerdo que habíamos dicho... Ah, sí. Ahí va. The System of Dr. Tarr and Professor Feder del disco Tales of Mystery and Imagination. Temazo. Disfruten. Bueno, así sonaba The System of Dr. Tarr and Professor Feder, que es un tema muy lindo y muy psicodélico, ¿no, Matzo? ¡Qué sistema curioso! Muy curioso. Me gustaría conocer cómo funciona ahí. Además de qué año es, 70 y pico, 77... Estamos hablando de 1976. Sí. Primer disco de Alan Parsons Project, ya vamos a llegar ahí, pero un sonido muy característico, ¿no? Sí, muy innovador. Bueno, Alan Parsons... No sé, perdón, no sé qué le pareció a la gente ahí, había leído unas buenas críticas del tema. Sí, parece que gustó y bueno, cómo no, tampoco. Cómo no hacerlo. Claro. Contame un poquito la historia, de dónde viene. Entiendo que vivió en una familia muy ligada al arte. Sí, nació en Londres un 20 de diciembre de 1948. Hoy en día está vivo, hay que aclararlo. Y bueno, sí, ya de chico él mostraba sus tendencias a la música y el arte. Tocaba la guitarra, el piano y la flauta también. Y bueno, tenía una familia que estaba relacionada a estas... Prácticas. Prácticas, exactamente. Gracias por la palabra. Entiendo que el abuelo había sido un gran actor de teatro, la madre, si no me equivoco, cantaba, el padre escribía, toda una familia del palo artístico. Y de ahí nace este niño que le gustaba, como vos decís, tocar diferentes instrumentos, le gustaba el blues, el folk y también le gustaba mucho el arte, el sonido en sí. Sí, y es muy interesante pensar lo que ya pasó con otros artistas que tocamos en el programa, que es increíble cómo las familias así que tienen ese lado artístico, lo terminan heredando mucho los hijos y todo, y terminan siendo así muy grandes en la música. En un parate se me viene un ejemplo muy cercano a un amigo nuestro, el Laucha. El Laucha. ¿Entendés? Una familia de artistas. Las hermanas bailan, cantan, las viejas cantan. Y él es un batero. Era prodigio, es una cosa. Sí. Corren la sangre, ¿viste cómo medio que corren la sangre todo el tema del artista en sí? Sí, está bueno eso. Mi sangre no corre y como que quise romper el maleficio y no pude, todavía no pude con nada de eso, pero es medio así, ¿viste? Sí, te entiendo. La mía tampoco corre y yo quise tocar la guitarra y tuve clases mucho tiempo, acústica, eléctrica, pero no nací para eso, tuve que abandonar. ¿Sabés qué me pasó a mí? Yo tocaba la guitarra de chico, iba a clases y como que era tan chico que mis dedos no llegaban a cubrir los trastes, a hacer las notas y me frustré, ¿viste? Loco, no puedo tocar y lo dejé. Además es una destreza que si no te sale y suena feo todo, te frustra, pero al toque hay que meterle. Maldigo el día que, maldigo y a la vez bendigo, porque en el momento me gustó que no me rompan los huevos con que siga tocando, perdón la palabra, pero a él me hubiese gustado haber seguido tocando. La verdad que sí, formar parte de una banda. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Estamos jóvenes todavía. Igual somos privilegiados que podemos estar así juntos hablando de música, por lo menos de cierto lado. Le encontramos la vuelta un poquito. Sí, le encontramos la vuelta. Bueno, y el que le encontró la vuelta a un nivel dios fue Alan. Sin dudas. ¿Sabés qué pasa? ¿Qué pasa con Alan? Él estaba con su banda, la verdad es que no pude conseguir el nombre, estamos hablando de algo que quedó en los registros de la historia de la música. Y a la edad de los 19 años, una discográfica, EMI, lo solicita para que trabaje en el área de producción, como así, pero mega, al principio mega cadete. Claro, pero hay que aclarar que él, a medida que crece y le va gustando más la música y metiéndose en eso, decide estudiar la carrera de ingeniería en sonido. Claro. Que bueno, tiene que ver con este trabajo que consiguió. Le ha gustado eso, meterse en el detrás, en el detrás de la música y meterse de lleno en el sonido. Claro, aprender a interpretarla, poder componer. Y pega hasta este laburito, esta pasantía en EMI Records. ¿Y sabés qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién estaba en ese sello? ¿Quién lo estaba usando? Los Beatles. Los Beatles, yo te puedo decir otros nombres también. Los Beach Boys, Queen, los Yardbirds. Ok, los famosos Yardbirds. Los Beatles, como dijiste. Bueno, claramente en un lugar donde se juntaban muchas leyendas y este pibe de 19 años cayó con una pasantía a un lugar soñado. Se ve que un día los Beatles estaban grabando las sesiones de Let It Be y parece que hay una falla en una de las máquinas y necesitan que del estudio le lleven esta máquina. Y no me digas que tuvo la suerte de ser ahí el cadete que... Estaba el productor y dice, uy, ¿cómo solucionamos esto? A ver, vos, Alan, que acabas de entrar, tomás, llévale esto. Pim. Y ahí arrancó Alan, le llevó a esa maquinaria de los Beatles y se quedó viendo cómo ensayaban. Por ahí nunca en la vida se hubiera imaginado. Primero, que estaba yendo con los Beatles y segundo, que se iba a quedar con ellos y ser parte un poco. Exacto. Igual, él contaba que ahí mismo, ya por esos años, que después se vino la separación, no sé si fue al año siguiente o a los dos años después, que él notaba la tensión que había y que como que la grabación del disco en sí fue bastante individualista. Ok. Y hay un dato también que es no menor y un dato de color, pero que es importante para su carrera, y es que él formó parte de la última aparición pública de los Beatles, que fue ahí en la terraza. Bueno, sí, te me pusiste en el famoso Rooftop Sessions. Claro, que hizo de técnico de sonido. Bueno, en una entrevista él dice que tenía un poquito como de vergüenza en esos años de salir en cámara, por eso dice que saldrá dos o tres veces nomás en todo el video que hay y que se arrepienta, ¿verdad? Que el tipo piensa, fui un boludo, debería haber aparecido más ahí y me escondí atrás de la cámara. Sí, igual también es que creció y se fue por ahí desinhibiendo y adentrándose ahí como una fibra importante. Por muchos años no tocaron en vivo, eso es algo después, ¿no? Pero por muchos años nunca hubo performance en vivo. Sí, tiene que ver también con la calidad de la música que hacían, que en ese momento también era muy lejana. Poder llevarla a un plano vivo era complicado, pero bueno, pasa un tiempo, después Let It Be, se mete ya como asistente de producción más metido en Abbey Road, el último disco de los Beatles. Y bueno, ya palpando toda esta mala onda que había, aún así él lo tiene como uno de sus mejores laburos. Sí, y sigue teniendo contacto con McCartney después de la separación en la banda Wings. A ver, le dio mucha... A Alan Parsons esto lo hizo que empiece a tener muchísimos contactos re pesados en la industria de la música. Claro. Porque justamente estaba laburando con los pesados. Sí, además de Wings, que es esta banda que mencionábamos de McCartney, estuvo con los Hollies, de Hollies, que es una banda de rock británica de Manchester que durante los 60-70 era como así de bandera, digo. Exacto. De mucho alcance. Y después pasa algo. Y después pasa algo que es un paso abismal en su carrera, que es algo que ahí en el currículum debería estar dorado. A ver, ¿alguien no conoce Dark Side of the Moon, que vos conozcas? No que lo haya escuchado entero, pero que no lo conozca. ¿Conocés a alguien? No, no conozco a nadie. Y otra cosa, de la gente que lo escuchó, que conozcas vos, ¿alguien alguna vez tuvo algo más que alabanzas para cómo suena? Nunca escuché una crítica negativa de Pink Floyd en general, eh. Como que no... gusta a todo el mundo. Bueno, el sonido de este disco que hace más de 40 años, que está en el top de discos de sonido mismo, fue Alan Parsons. Sí, y con este disco ganó un Grammy, ahí como el ingeniero en sonido del álbum. Y muchos dicen que los trabajos que hizo Alan Parsons en este disco y el tiempo que así colaboró un poco con Pink Floyd, fueron superiores a los de James Guthrie, que fue otro ingeniero de sonido que estuvo con Pink Floyd muy importante desde el 78. Y sí, es cuestión de gustos, pero para mí como Darkseid no suena nada. No, no. Y estamos hablando del 72, o sea, es una locura. Sí. Pero, escúchame, ¿ubicás la canción Time? Sí, cómo no ubicarla. ¿Ubicás los relojes? Sí. ¿Sabés cómo fue la historia? Ah, tenés una anécdota para contar de eso. Y está bueno. Sí, estaba Alan Parsons sentado en el estudio probando relojes, y como que se dio cuenta que los sonidos predeterminados que había eran bastante malos. Y dijo, no, esto hay que hacerlo bien. Entonces se fue a una relojería de relojes antiguos y fue llevando uno por uno todos los relojes al estudio y grabando el sonido que hacían cuando, no sé, hace sonido, cuando daba las 12, qué sé yo. Sí. Grabó uno por uno todos los relojes de esa casa de antigüedades. Después lo fue mezclando. Después los mezcló todos en la intro que conocemos. Increíble. Es increíble. Y a veces suena que te rompe la cabeza. Claro. ¿Viste los pasos que se escuchan en On The Run, el segundo tema? Bueno, cuenta Alan Parsons que lo tuvo casi 12 horas a su asistente, caminando de lado a lado en el estudio para grabar los pasos que queden perfectos para lo que necesitaba. Bueno, eso, perfectos. Un tipo muy perfeccionista, ¿no? Vos me decís que grabó reloj por reloj, lo mezcló, después 12 horas caminando de lado a lado para grabar los pasos. Más datos querés. Viste que escuchás algunas voces o algunas preguntas y respuestas por ahí en el disco. Bueno, son entrevistas que les hacía a los empleados de la discográfica de cualquier cosa, ¿entendés? Claro, y lo metía de forma que quede bien. Que quede bien. Que aporta la historia. Sí, y que no sea invasivo. O sea, le encontraba la vuelta. Estamos hablando de un tipo minucioso. Muy minucioso, sí. Bueno, él en 2002, cuando le hace en una entrevista, declara lo siguiente. Trabajar con Pink Floyd es el sueño de cualquier ingeniero de sonido, así que intenté sacar el máximo partido de la situación. The Dark Side of the Moon se convirtió en una etapa crucial de mi carrera, así que estaba altamente motivado. O sea, importante. Y era importante para mí y quería asegurarme que el trabajo se hiciera bien. Así lo tenés. Y bien lo hiciste. Correcto. Muy correcto. Sencillo y concreto. Así lo tenés, Alan. Sí. Ahora, con la fama que tenía, de repente se le empezaron a presentar chances. Sí, y también así como se le presentan chances, declina otra chance. Sí. Con los mismísimos de Pink Floyd, en el 75 le ofrecen colaborar de vuelta para el álbum de Wish You Were Here, que bueno, es otro de los más conocidos, se podría decir. Y él la rechaza, ¿por qué? Porque tenía algo en mente, un proyecto. Perfecto. O sea, qué cosa, ¿no? Porque de repente escuchás Wish You Were Here. Y, o sea, me imagino lo que fue Dark Side of the Moon. Las cositas que le podría haber agregado Alan a ese disco, que ya es perfecto por donde se lo mire, imaginate. Sí, no, hubiera quedado increíble. ¿Qué fue lo que lo tiró tanto para declinar esa pela? Un proyecto personal. No era 100% personal porque hay una pieza clave para que esto se dé, que ahora nos vas a contar quién es, pero era la idea de dejar de estar atrás de, o sea, hacer una figura importante como venía siendo, pero atrás de todo que no se veía y que no figuraba, hacer el nombre inclusive del proyecto y ser de las caras visibles. Exacto. En 1974 se junta a comer con un amigo, un pianista, sesionista, que tocaba con diferentes bandas, arreglaba en el estudio donde laburaba Alan. El señor Eric Wolfson, pieza clave, se juntan a comer y empiezan a charlar y se dan cuenta que les gustaría armar un proyecto juntos. Eric había estado laburando, escribiendo sobre una adaptación de un libro de Edgar Allan Poe, Tales of Mystery and Imagination, historias de misterio e imaginación, y necesitaba a alguien que pueda llevar adelante ese proyecto y darle la profundidad musical que necesitaba. Claro, y así es como se juntan bajo el título de Alan Parsons Projects, que es algo que también, si bien dijimos que él ya estaba empezando a tomar una figura más conocida, no quería salir de atrás, él inicialmente no quería que se llame con su nombre el proyecto. No, ellos le iban a nombrar el proyecto Tales of Mystery and Imagination, como era la idea del coso, pero desde la discográfica les dijeron que garpaba más The Alan Parsons Projects, y bueno, quedó. Y es muy loco, desde el lado de este Eric Wolfson, lo que hablábamos cuando veníamos en el auto, de, bueno, en cierto punto ceder públicamente tu nombre, porque en ningún lado aparece Eric Wolfson, si vos lees The Alan Parsons Projects, es el proyecto de Alan Parsons, y aún así será una pieza tan clave. Sí, muy clave. O sea, la pieza de Eric Wolfson es importantísima, y por ahí sin él no se hubiera dado este proyecto, este emprendimiento que estaban empezando. Sin duda que no, para mí son esos héroes sin nombre, esos... Sí, sí, que no lleva capa. Sí, iba a decir mago sin capa cualquiera, los héroes sin capa. Sí, y bueno, ahora sí, en el 76, vos habías dicho de Tales of Mystery Imagination, que era de Edgar Allan Poe, perdón. Bueno, ese sería el nombre de su primer disco. Salen, salen adelante con esto que, a ver, ellos tienen, si no me equivoco, como ocho discos juntos con Alan Parsons Projects, y Alan Parsons después tiene como seis más, y aún así, a pesar de todo eso, él dice que Tales of Mystery Imagination fue el mejor disco que hicieron. Sí, es verdad. Es increíble. Yo después les voy a citar una frase que dijo también en una entrevista donde confirma eso. Es increíble. Y bueno, el propio sonido del disco. ¿Sabés? Te voy a contar la historia de cómo lo descubrí. Dale. Estaba un día caminando por la calle, no me acuerdo a dónde estaba yendo, y me sale, viste, pongo ir a radio de canción en algo de Pink Floyd. Suele hacer bien eso, a veces te encuentras una... Muy bien, y de repente me sale, ¿cómo se llama el primer tema del disco? ¿Qué es reconocido? De Raven, no, es el segundo. No, el anterior. ¡Ay! ¿Tenía ahí para buscarlo? Dale, ya te lo paso. Sale este tema, que bueno, ahora me decís peluca el nombre, y la etapa misma como que me llamó la atención. Dije, esto tiene pinta de ser psicodélico, que a mí me gusta eso. Es que era muy psicodélico e innovador. Exacto. Porque no había música de este estilo todavía o así. O sea, si bien Pink Floyd en ese tipo de música es muy bueno y hacía así, lo que él proponía era un proyecto distinto. Compraba músicos a veces sesionistas que tocaban y se juntaban y hacían esto que él disponía de forma muy armónica. Y arranca, en vez de poner la canción... A dream within a dream. A dream within a dream. Un sueño dentro de un sueño. Leo eso, veo el disco, digo, esto debe ser muy bueno. Voy a ver álbum y le doy play. Y el disco arranca con Orson Welles recitando un poema, que va un poema, no en realidad, un escrito, que si no me equivoco es del mismo Edgar Allan Poe, que te habla sobre básicamente el aquí, el ahora y en el tono de Orson, que es increíble. Y escuchás eso y decís, wow, ¿qué es esto? Y arranca la música. Sí, bien flashera, poco. Y te empiezas a llevar... A veces tiene eso de progresivo en muchos de esos temas. Me escuché todo el disco de corrido, caminando cuarenta y pico de minutos, y me golpeo y dije, wow, ¿qué es esto que acabo de escuchar? Sí, y son lindas transiciones también entre tema y tema. Como que él sabe acoplar eso. ¿Por qué se especializa de Allan Poe, no sé si lo dije bien? Es que justamente todos sus discos tienen un concepto, siguen un tema en particular. Este, justamente, Historias de Misterio de Imaginación, y ya con ese nombre se pueden imaginar por dónde viene la mano. El tema que escuchamos, The System of Dr. Tarn and Professor Feder, es de ese disco, y que es un momento que se pone palero, buenísimo. Sí, nosotros aclaramos que él antes estaba en otra posición, y cuando él, con este proyecto, decide formar así parte más de la primera línea, también toca un instrumento, porque es algo que no dijimos antes él. O sea, dijimos que tocaba de chiquito, pero no dijimos que en los proyectos que estaba haciendo, con Pink Floyd, con los Beatles, con McCartney, él no tocaba nada y hacía trabajos más técnicos. Y él acá tocaba un instrumento, aunque no era, por ahí, el músico estrella a nivel instrumental. No, no. Porque él, lo que él tenía era, claro, tenía mucho bocho, y era como el que, así, haciendo la metáfora, el director o productor de las películas o las series, que decía, bueno, esto así, esto de tal manera, esto por ahí va mejor con esto, vamos así. Y bueno, así sonaban las cosas que hacía. Está sonando un temazo en este mismo momento, en mis oídos, peluca, que es el del segundo disco del que vamos a hablar ahora, ¿o no? Se viene ahora el segundo disco, porque entramos en el 77, donde sacan iRobot, que, como dijimos, los discos eran temáticos, y este es referido a Isaac Asimov, dale, te agradezco si me llevas un mate, dale, era referido a Isaac Asimov, así que era todo muy robótico, futurista, espacial. Hablaba, es un disco, el concepto es tipo, la relación entre la máquina y el humano, y mismo hay una película sobre este libro, que es la famosa película Will Smith, Yo, Robot, es de ese libro de Isaac Asimov, y este disco tiene algo muy gracioso, que es que hay una diferencia de opiniones en Alan Parsons y en Eric Wolfson sobre la visión del disco. Uno decía que para él, el disco, básicamente, era un robot hablándole a un humano, y el otro, o sea, ese lo decía Alan, si no me equivoco, y Eric les decía que al revés, que era un humano hablándole a un robot, el disco. Qué flashero que, por ahí, entre ellos dos que eran los demás nombres, y los principales de esto, que componían y nacían, no podían estar de acuerdo en qué es el trasfondo del disco, o cómo se interpreta bien. No, increíble. Pero bueno, eso está bueno también, da para jugar, para imaginarse, que cada uno lo tome como crea que es la historia y como lo dice. Y algo lindo que pasa con Alan Parsons es que él saca sus discos, y en muchos de esos discos, saca una extended version, una versión extendida, y le agrega partes o demos o cosas que fueron probando, y no quedaron, y mismo pueden entrar a Spotify, el disco iRobot, ponerla Legacy Edition, creo, y escuchás todo el disco, y después escuchás mucho, detrás del estudio, un montón de tomas que hicieron. Sí, sí, eso está muy bueno, y es verdad, es data de Spotify que no tiene todo completo de Alan Parsons, en su parte de solista, por ejemplo, no tiene todos los discos, pero bueno, en esto es un buen punto a favor, tiene las ediciones especiales que tienen estas cosas nuevas. Sí, pero flojo, no, Spotify, flojo. Media pila. Flojo, cómo puede ser que no tengas todos los discos de Alan Parsons solista, y tenés, no sé, al Duki, hermano. No entramos en la polémica, por favor, de nuevo. Bueno, ¿qué te parece, Matzo, si lo dejamos con un temita mientras discutimos nosotros de esto? Bueno, bueno, escuchame, lo dejamos con el homónimo iRobot, y sepan que esto es el futuro. Y los va a hacer viajar y mucho. Bueno, estamos de vuelta, escuchamos lo que fue Yo Robot a mí me despeinó. Bien viajero, como les anticipamos, así con sonidos muy místicos, muy... Robóticos. Muy robóticos, sí. Estamos hablando de 1977, ¿entendés? Sí, es increíble que en esos años estamos hablando de música que, si bien perdura hoy en día, no era para nada convencional o clásica. Para nada, teníamos así. Después, bueno, se pone un poquito más funquero, como no, como no, como no, como no, como no. Se cambia ahí, pero todo lo anterior es impensado, tal vez, para eso, para esas corrientes. Sí, realmente. Sí, bueno, disco que, bueno, se lo mostré en su época a un gran amigo mío, el Tati, y que nos despeinó a los dos. O sea, se lo recomienda fervientemente escuchar entero iRobot, porque la verdad es que tiene unos temazos. Sí, y yo tengo una historia también con el tema iRobot puntualmente, que acá el Tito lo comentaba, que está en el chat viéndonos, y dijo, va, dijo, él una vez nos invitó al Colón cuando tocaba Catanio, que es un DJ de electrónica. Argentino, orgullo nacional. Sí, que, bueno, no fue una fiesta, sino que era algo más musical, más para interpretar y escuchar, y tocó iRobot ahí mezclándola y metiéndole sus cosas, y sonó muy, muy lindo. Qué lindo. Y, bueno, todo eso era ese saltito que invitó ahí y lo pudimos apreciar. Además, uno de los pisos más altos del Colón y se veía, pero sonaba también una barbaridad. Qué lindo, qué lindo todo ese combo que me acabas de mencionar. Sí, así conocí el tema puntualmente. Mirá, lástima, bueno, Hernán, que lo queremos mucho, pero está con unos precios elevados de sus entradas. Sí, no, dame un precio cuidado por ahí, tirame un centro. Cuatro lucitas, ¿quién son? Hernán, Charlie García, por favor. Muy bueno. Bueno, seguimos, volvemos a los discos conceptuales del Dr. Alan. Sí, estamos en el 78 ahora, cuando él saca Pyramid, que es otro disco que tiene un significado. Gran disco peposo, si lo sabéis, ¿eh? Disco, sí, bien así, psicodélico. Sí, sí, bueno, que básicamente todo el disco lo que toca es lo que vendría a ser la cultura egipcia y las pirámides. Sí, y mientras hablamos de este disco, quiero abrir un paréntesis. Quiero que Mati nos recuerdes a todas las redes, porque son algo que se nos suele pasar mucho y ya que se vino a la mente, tirémoslo ahora. Arroba, bajo rancho, tanto Instagram como Twitter y arroba en las rocas, con T al final, en Instagram y en las rocas sin T en Twitch. Pueden buscarnos en esas redes sociales y disfrutar del contenido que tratamos de subir todos los días medianamente con el peluca. Sí, y también en las rocas en YouTube, que ahí suben los capítulos y también hay fragmentos cortos. Ahí estamos en video también, ahí pueden ver los aspectos detrás de estas dos voces seductoras. Claro, nos pueden ver tomando unos mates, ahí sonriendo un poquito. Yo recién en el corte fui a calentar agua y no sé por qué razón agarré la pava con la mano, no eléctrica, la pava de horno, me quemé. Y no sos de piedra. No, no, me encantaría, pero no. Está bien, bueno. Bueno, volvemos al 78 con Pyramid, que sí, es un disco que seguía un poco la línea esta de la música conceptual que él estaba haciendo, pero también tiene sus cambios y su así más piposo, como vos dijiste, más ácido. Ok, ahí va. Eso, tal vez para la gente que no entiende, es un término sobre básicamente la psicodelia. Sí, y por eso dicen que tiene mucha influencia en los sonidos de los Beatles, que tomó cosas de ahí también. Que las imprimían su trabajo. Para mí lo que hizo fue eso, todo lo que hablábamos de los contactos. El tipo por años laburó con gigantes de la música. Sí, que de ahí sacó muchos conceptos. Escuchó toma tras toma de canciones famosas y de bandas. Y las laburó. Exacto, entiende de lo que es el sonido lindo y psicodélico, Alan. Sí, sin dudas. Y ahora te quería hacer una pregunta más y es la siguiente. A ver. Si tuvieses que escucharte uno de estos tres discos que nombramos. Hoy, no, hoy no. En un martes de cuarentena, ya está aburrido. Tenían que escucharte uno de estos tres. ¿Vos cuál te escuchás? A mí me gusta más el primero. Ok, Tales. El Tales, sí. Yo también, concuerdo. ¿Vos también? Me gusta mucho. El tema que más me gusta de ese disco es The Raven, el segundo. Gracias. Que sonó hace un rato en el corte y bueno, es un temazo. También más viajero. Debatimos y ponerlo o no. Es muy difícil, quiero que sepan que elegir cuatro temas es muy difícil porque... Muy, muy complicado. Hay muchísima información. Sí, a veces nos da pena dejar tal tema afuera, como es el caso de The Raven. Claro. Lo queríamos poner, pero bueno. Pero bueno, estamos para que se enganchen y después los escuchen, por su cuenta, claramente. Sí, porque esto empieza en Bajo Rancho, pero después sigue ahí en ustedes, en su biblioteca musical y lo que vayan incorporando de eso. Me gustó, veá. Esto empieza en Bajo Rancho, pero sigue con ustedes. Y continúa con ustedes. Qué lindo. Bueno, sigamos, vale. Bueno, ahora sí, al 79 vamos, que él saca otro álbum de Alan Parsons Project que se llama Eve, que es más dedicado a la mujer, ¿o no? Ok, sí, sí. El concepto es la mujer. Me encantaría decir que escuché el disco entero, no lo hice. Entonces no sé bien, más o menos, cómo aborda el concepto, pero bueno, esa es la información que tenemos. Sí, también en este disco colaboraba con ellos Lenny Zacatec, que fue parte del primer álbum y de iRobot también. O sea, son estas que, viste, que dijimos que él trabajaba con músicos sesionistas. Uno de estos llamados que, bueno, aparecía de vuelta y que había sonado bien en otros trabajos. Algo que nombramos antes y tenemos que nombrar de vuelta ahora es que, por ahora, no había, tipo, conciertos en vivo de Alan Parsons. No, es verdad. Todos los trabajos eran de estudio y, como habíamos dicho, creo que es porque no se podía llevar. Era difícil llevar a cabo y emular toda esa música viajera que estaban haciendo con el arte, así, técnica que tenía. Y claro, ¿no? Y con la obsesión de sonido que tenía Alan, él tenía atrás una orquesta, o sea, era muy complejo todo lo que hacía. Y me imagino que, como cualquier músico, no le debe gustar que el vivo no suene bien o no suene como... No sé si como cualquier músico, porque hay algunos que van en vivo y son unos mamarrachos, pero eso, su obsesión. Sí, es su obsesión. El otro día veía una entrevista que le hacían a Alan Parsons y a Nick Mason, baterista de Pink Floyd, y contaban que, bueno, cuando hicieron Dark Side of the Moon habrán hecho 70 tomas diferentes de lo que fue el primer solo de Time, ¿viste? El trutum ese con la bata, bueno, hicieron una banda, tocaron, o sea, el chabón ajustaba los micrófonos a diferentes alturas, a diferentes cosas, así, miles de veces hasta conseguir lo que querían. Vos me contaste con varios temas en algunos álbumes, como que él los hacía grabar muchas veces. Cosas diferentes también. Claro, cosas de después ir mezclando las distintas veces cómo salieron y ver, bueno, va por este lado o no, es por ahí Kinga. Es por ahí Kinga, claro. Sí. Es el Alan, ¿viste? Ahí va, sí, sí. Igual no te estoy hablando vos. Bueno. Iba a pasar un año más, íbamos a estar en 1980, ¿viste? Estaban sacando un disco por año. Un disco por año. O sea, nos estaban moviendo mucho, mucho laburo y lanzarían The Turn of a Friendly Card. Discazo. Card. Card, dije. Discazo. Card, carta. Ah, claro, pensaste de auto, no, no, de carta. Perfecto. Es un disco que hace referencia básicamente a los juegos de azar y a la adicción a las apuestas. Claro, a los casinos, a las apuestas. Y tiene el último tema del disco, que se llama ¿Cómo el disco? The Turn of a Friendly Card, que dura 16 minutos y es una obra, pero... Es viajero también, ¿eh? Pasa por todos lados. Parece por momentos música medieval, después rock metalero, después electrónico, después... Sí, no, es un tema especial. Y también en ese disco hay temas que a mí me gustan mucho, como Games People Play y I Don't Wanna Go Home. Games People Play es un tema. Sí, sin dudas. Bueno, seguimos esta especie de montaña rusa de discos de Alan Parsons, que igual de a poquito empieza a pasar algo entre Eric y Alan, que es... Es una palabra que a vos te gusta mucho, ¿no? Unas ciertas rispideces están pasando, y es que de a poquito Eric andaba teniendo ganas de hacer teatro musical. Esto lo nombro ahora porque después es un motivo fuerte de la separación. Sí. Pero bueno, empezaba esto de a poquito. Sí, empezaron estas rispideces, como vos dijiste, pero eso no les iba a impedir seguir sacando así álbumes top y locuras, y es como en el 82, que ahora sí se tomaron un año en el medio, por ahí tiene que ver con esto que estaba pasando, y sacan Eye in the Sky. Es el nombre del álbum, también tiene un tema homónimo. Es el tema más conocido, el álbum más conocido de Alan Parsons. Es el álbum más exitoso, más conocido. Lejos. Personalmente no me parece el mejor, pero a la vez tiene dos o tres joyas que son increíbles, entre ellas Sirius barra Eye in the Sky, que para quienes no saben, los Chicago Bulls en la época de Gloria de Michael Jordan, al momento de la entrada del equipo, usaban Sirius. Muy bueno. Sirius que encima, el inicio de Sirius después es medio plagiado por nuestro amado Gustavo Cerati en un... Ay, no me acuerdo qué tema. ¿Vos sabés qué tema era, Gaby? ¿O no? No, 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 no. Me mataste, lo podemos poner de fondo como para escuchar a ver qué onda. Ay, cómo era. Bueno, después hacemos la comparación. Después va a salir. Era, creo... Sonar, me suena, ¿no? No sé, pero bueno, lo plagié un poquito, pero porque es la verdad que es una intro increíble. Sí, que no tiene desperdicio. Bueno, él... Perdón, pará. Estaba diciéndole la joya, falta una más, que es Mama Gamma, que es 1982 y es un tema de música electrónica que podría ser hecho hoy en 2020. Sí, sé cuál decís y tenés razón. Y es tremendo eso porque por ahí él no estaba tan metido ahí, pero como dijimos, siempre siendo una especie de línea técnica, pasaba por muchas partes distintas en la música. No, o sea, literalmente lo escuchás eso y ahí te das cuenta quién era el tipo y por qué llegó tan alto. Es porque tenía ideas muy vanguardistas. Sí, el tema I In The Sky, que hablamos recién, que es el más conocido por ahí de Alan Parsons Project. I am the eye in the sky, looking at you. Temazo. Temazo. Es cantado por Eric Wolfson, si quieren, o sea, porque por ahí no sabés quién es el que lo canta. Eric. Eric, así, su mano derecha. Linda voz. Linda voz. Me acuerdo una vez fuimos a una fiesta de música electrónica, años atrás, ponele que hace cuatro años, a ver un DJ argentino que se llamaba Martín García y cerró la fiesta, tipo, cuando el último tema fue I In The Sky, remixado. Toda la gente canta, pues se lo sabe todo el mundo. Sí, que es un tema muy conocido, muy ochentoso, así conocido. Increíble. Bueno, él hace una declaración después, o más adelante, pero sobre este disco en el 84, que dice que él aseguraba que todavía pienso que nuestro primer disco fue el mejor porque fue revolucionario y fue fresco para su tiempo. Pude plasmar ahí un montón de ideas que tenía atravesadas y me quería dar el gusto. Me parece que funcionaron bien en ese álbum. Si tuviera que elegir algún otro, me parece que Stereotomy fue un disco muy bueno, sin tanto éxito, como I In The Sky, que fue el que más vendió. O sea, él diciendo, hablando de I In The Sky también, que es este disco más conocido y que más vendió, pero que personalmente, por apreciación musical, le gusta más otros. Sí, es lo que decíamos. Y mismo que uno, si viene escuchando profundamente a Alan Parsons, te das cuenta que viró para otro lado. También estamos hablando de los 80, y en los 80 todo se puso bien sintético y lindo y bailable, ¿entendés? Y se perdió cierta profundidad, pero no deja de ser un discazo. No, sin dudas. Y saltamos al 84, otros dos años, del 82 que sacó I In The Sky, que sacan Ammonia Avenue. Ok, discazo también. Sí. Discazo también. No fue, o sea, no estuvo a la altura de I In The Sky por ahí, por lo que mencionamos, que produjo ese disco, pero fue un muy buen trabajo y tuvo buena repercusión. El propio tema, como Ammonia Avenue, creo que casi todos los discos tienen un tema igual al nombre del disco, es increíble. Sí, y ahora vamos a hablar de tres discos más, que por ahí no le vamos a dedicar tanto tiempo a explicarlos, porque si bien son música muy linda y están muy buenos, por ahí no tuvieron la chispa esa que sabía tener esta banda, este proyecto, para captar la atención de la gente y del público. Entonces, qué sé yo, por ahí por falta de innovación, entre comillas, porque innovaban mucho, pero más de lo mismo, no sé. Sí, tal vez tuvieron tantísima repercusión. Tal vez porque la música estaba virando para otro lado y él siguió en la que le gustaba a él, que era rock conceptual y en ese palo. Bueno, sí, estos discos son Vulture Culture en el 84 también, después Estereotomy en el 86 y Gaudí en el 87. Bueno, de Estereotomy, es como leíste vos arriba, al propio Alan le pareció un gran disco, de Gaudí, que habla básicamente de Gaudí, arquitecto mágico que nos ha regalado una cantidad de obras increíbles. ¿Qué me podés nombrar así que se te viene a la cabeza? La Sagrada Familia. Y automáticamente lo relaciono y le quiero mandar un saludo al Cebo, un amigo nuestro, que se fue a vivir ahora a Barcelona hace unos días nomás y lo casó a la cuarentena. Y está cuarentenoso. Nos agarró la cuarentena, está atrapado en el departamento con su amigo. Si nos estás escuchando te mandamos un abrazo grande y que... Bueno, ya se va a tranquilizar todo y vas a salir a romperla. No te asustes. No te asustes. Te queremos. Bueno, y falta algo más ahí que te agarré desprevenido. A ver. Que es el motivo de la separación de Alan Persos Project. Ok. ¿Y sabés qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eric Wolfson decide crear este álbum llamado Freudiana. Freud en realidad, como Freud, Freudiana. Y es un disco que sale, lo podés escuchar en YouTube, el último de Alan Persos Project, pero que es una obra de teatro musical y es una obra que la tuvieron un año en teatros en Viena, funcionando, pero que Alan Persos de repente dijo, esto no es lo mío. Andrew Lloyd Webber era el que estaba relacionado con esa obra de teatro. Ok, perfecto. Esto no es mío, dice. Y se divorcian, se separan. Eso. Y empieza una nueva etapa en la carrera de Alan Persons en las que vamos a sacar el Project. Sí, pasó a ser Alan Persons solo, pero el Project no murió porque de repente, en los años 90, Alan Persons se ve que encontró la motivación o la tecnología o lo que sea que fuese necesario y empezó a hacer el Alan Persons Live Project y empezó a salir de gira por el mundo. Eso, empezó a ser vivos, que antes no lo hacían. En su carrera, hasta ese momento, no tocaba mucho en recitales ni nada de eso. Del 76 a los 90, discos y ningún vivo. Y del 90, Chau Wanda y vivo. ¿Entendés? Y suena muy bien. De hecho, algunos de los que nos están viendo por Twitch escucharon y vieron ahí vivos en los temas anteriores. Exacto. Así que nada, se mandó Alan Persons a hacer el vivo y se fue del teatro musical, que no era lo que quería. Y Eric, sí se dedicó al teatro musical, hizo una carrera, entiendo, bastante próspera. Sí. En ese plano, debería investigar más. Y así fueron caminos separados. Así fue el fin de The Alan Persons Project Studio Version. Sí, pero se venía una linda etapa para Alan Persons. Sí, sí. En el 93 iba a sacar el primer disco así como solista, que se llama Try Anything Once. Ok. Que suena muy lindo, es un muy lindo disco. Y es un disco que el concepto es tratar de no tener un concepto. Cosa que cambia de antes, que él siempre tenía un concepto, qué sé yo. Así como fue Asimov, así como fue Garland Poe, las mujeres. El Gaudí, las pirámides, las carreteras. En esta oportunidad, cambia un poco ahí, juega un poquito con esto. Como que él hizo una vuelta de tuerga. Se mandó solo y dijo, vamos a darle un giro a la cosa, ¿no? Sí. Igual, él en este proyecto y para sacar este disco, se rodea de bastantes músicos que ya habían tocado con él en el project. No es que se desliga de todo. O sea, ya no estaba más así junto con Wolfson en este proyecto. Estaba solo, pero seguía teniendo muchos contactos y todo el nombre que se hizo le ayudaba para poder traer buenos músicos. Como lo fue Led Zeppelin sin John Bonham. Nunca volvieron a ser Led Zeppelin juntos, pero se seguían viendo y seguían tocando juntos. ¿Entendés? Sí. Con otro nombre. Acá faltaba Eric, que se fue, pero después varios entraron directamente a tocar de vuelta con él. Sí. E iban a seguir los álbumes conceptuales, que después iba a sacar On Air en el 96. Ok. Otro muy lindo trabajo también. Ese es el de la... Habla de la exploración aeronáutica. Sí, es verdad. ¿Entendés? Del concepto del vuelo y de la investigación. Es una cosa... Es un pasaje a viajar que te deja él. A ver, lo que pasa con Alan Parsons, o lo que me pasa a mí por lo menos, nosotros siempre hablamos de que la música es una herramienta para llevar mensajes. Dentro de muchas cosas. Claro, y este es un tipo que no es, bueno, vamos a hacer un par de canciones y vemos cómo hacemos un disco y vemos qué podemos unir. No, no. Este es un tipo que se ponía a trabajar en un concepto. Quería encontrar cómo podía hacer sonar la música de forma tal que lo que yo estoy tratando de visualizar se escuche así. Tenía que escribir toda una historia a raíz de eso. Y encima, que el mensaje llegue. O sea, era un laburo, ¿entendés? Sí, bueno, bien ingeniero, ¿no? Porque, viste, a los ingenieros les gusta planificar, tener todo ahí estructuradito, todo. Bien de ingeniero. Sí, sí, sí. Un tipo que entendía la música como eso. O sea, un motivo de mostrarle conceptos a la gente, ¿entendés? Sí, y perdón que te corte así, pero iban a pasar tres años más. ¿Qué te pasa? Igual no estoy hablando con vos, Kinga. Iban a pasar tres años más y sacaba The Time Machine, que es un disco inspirado en la novela The Time Machine de Wells. Increíble. Que sí, ese disco ya está, pero muy, muy bueno. Tiene muy buena data y tiene ahí también unos dejos de electrónica. A ver, arranca, estamos hablando de 1999, o sea, 21 años de antigüedad. Ahora, arranca la primera canción y es una canción que podría sonar hoy en una fiesta masiva de buena música electrónica. Sí. No, no, David Guettet, etcétera, papá. No, estamos hablando de artistas, en serio. Podría sonar esa canción de Alan Parsons de 1999. Sí, sí. Y valga la redundancia, la canción y el disco se llaman The Time Machine, La Máquina del Tiempo, y el tipo ya te estaba haciendo viajar al futuro en el primer tema. Claro, sí, con sonidos que escuchás hoy en día por ahí. Exacto, y después ese disco sigue con una, con un breve poemita, ponele, que te hace esta pregunta. A ver. Viste que cuando vos ves las estrellas. Sí. Ves el pasado. ¿Estás al tanto de eso? Sí, obviamente, o sea, porque la luz de la estrella, lo que nosotros vemos, tarda años en viajar a donde estamos nosotros. Claro, tarda esa distancia, a la distancia en la que estamos, 6.000 años luz, bueno, esa imagen que vemos, tardó 6.000 años luz en llegar hasta acá y nosotros verla. Entonces, él plantea esta pregunta, bueno, si en este mismo momento hay una persona en esa estrella que está viendo tu luz, la de tu planeta, está viendo una imagen de hace 6.000 años tuya. Claro, sí. Pero la está viendo ahora y pregunta, ¿cuál es el ahora? Y te sale con un temón que decís, ah, no. Muy bueno, o sea, está bueno eso, es mind blowing. Claro, me acabás de explotar el cerebro. Claro. No, increíble, un disco increíble. Ahora sale Avalid Path en el 2004, que es su cuarto álbum así de solista y es como también un punto de inflexión porque él se adentra más en estos sonidos así electrónicos y colabora con artistas más de esta movida de la música electrónica. ¿Sabés con quién colabora? Y colabora con alguien muy especial. Con el rey. Sí, sí, que hace poco cumple años. Exacto, tiene el primer tema de Avalid Path es una canción, no me acuerdo el nombre, The Return to Tesla, algo así, no me acuerdo cómo era, y toca la viola David Gilmour. Exactamente, el pelado Gilmour ahí presente. Volviendo a laburar con Alan. Qué místico trabajar con Gilmour. Hace poco encontramos una foto de Alan Parsons en 1972 con toda la maquinaria y David Gilmour charlando sobre cómo mixear ciertas cosas. Sí, después la vamos a subir a las redes para que la vean, está muy bueno. Eso, 1972, le sumamos 10, 82, 20, 92. 32 años después se juntan de vuelta para Avalid Path. Decime si no valía la pena Alan Parsons, ¿no? No, por favor. Y bueno, ahora saltamos al 2009, que es un año importante para él, porque aunque ya no estaban más juntos, es el año en el que fallece Eric Wolfson a causa de un cáncer y a los 64 años, ¿no? Y nada, como que es algo que le golpea fuerte a él, porque fue con quien hizo toda esta carrera de principio y con quien desarrolló esta nueva faceta de no soy más un técnico de sonido cualquiera, soy parte de un proyecto. ¿Qué dijiste? ¿Fue cáncer? Cáncer. Sí, sí, sí. Fue un golpe en la vida de Alan, como bien vos decís. Y bueno, podríamos seguir hablando de los discos de Alan, pero la verdad es que ya podemos dejarlos escuchándolos, o sea, son 100% recomendables. Yo lo único, lo que me gustaría mencionar es que hace un año él sacó un disco. Sí, hay uno del 2019. Con 70 y... ¿Cuántos años tiene Alan Parsons? 71. 71, 72, por ahí. Que se llama The Secret y es muy raro porque es un disco y el concepto es la magia. Él dice que siempre le gustó la magia de chico, los magos, los trucos, y sacó este disco que lo escuchás y es medio fantasioso. Es como que tal vez choca con lo que venías escuchando antes, pero ¿por qué? Por esta cosa del concepto también igual. A mí no fue un disco que me haya agradado mucho, o sea, no te digo que me parece que es un disco malo, para nada, todo lo contrario, pero bueno, como siempre decimos que la música es así subjetiva, a mí mucho no me llamó ese. Bueno, a mí lo que me generó es lo siguiente, es que qué loco que el tipo está tan dispuesto a cambiar sonidos porque el concepto se lo pide. Claro, sí, es verdad, según la temática que esté tratando en ese álbum va a tirar más para este lado o el otro. Tiene el poder de poder hacer eso, la creatividad para poder hacerlo. Y así es como hay álbums que son un poco más tranquilos, unos que son más viajeros, otros que son más moviditos. Más robóticos, menos robóticos, más clásicos. Siempre igual metiendo estos sonidos así medio de sintetizador. ¿Qué te parece si les cortamos un poco el oído de tanta voz nuestra y les metemos un temazo? Dale, ¿con qué los dejamos? Lo digo en español, no me gustaría ser como vos. Increíble temón, pero mover las caderas por la calle como si estuviese suelto en una pista ochentosa con luces en el piso. Muy buena elección, Matzo, a mí me gustó mucho. ¿Sí? Sí, sí, estuviste fino ahí. Quería que la gente baile un poquito, que la gente se divierta. Sí, queremos darle las gracias a Giorgio ahí en el chat. Qué grande Giorgio Giorgio. Que dice que escucha el podcast, que a veces va por la calle a la mañana y va bailando todo. Bueno, muchas gracias y nos encanta que sientan eso y que lo vivan. Uno había puesto algo de que se sentía culto. Escuchar bajo rancho no te hace culto. Vos ya sos culto, hermano, sabélo. Es verdad. Bueno, se acerca el cierre en este domingo de cuarentena, en esta realidad rara que estamos viviendo hoy en día, todos y todas, una pandemia mundial, no sabemos qué va a pasar con los transportes públicos, no sabemos qué va a pasar. Hoy juega Racing, juega la Academia, pero me parece que dentro de poco también van a cancelar el fútbol. ¿Juega en Avellaneda o...? Me mataste. Ah, bueno, porque si juega en Avellaneda, la cancha iba a estar igual que siempre. ¡Ay, qué gracioso! Peluca, soy independiente, por favor. Dale, Maldor. Pará, me hiciste perder. Bueno, eso, venía diciendo algo re lindo, che. Se canceló la NBA. Ah, re lindo lo que está diciendo. Bueno, pará. En estos días raros que tenemos, aprovecho para decirles que la música es un gran instrumento para pasar el tiempo y para hacer valer ese tiempo. Así que, si pueden, están aburridos, se escuchan el capítulo de Bajo Rancho, del cual tengan ganas de saber qué onda. No, estaría bueno ese ejercicio. No tipo, uy, voy a escuchar el que ya me sé. No, escuchen, qué sé yo, el negro rara. Claro, para meter algo nuevo ahí a lo que escuchan ustedes generalmente. Utilicen este tiempo que vamos a tener, tal vez encerrados, para justamente expandir horizontes musicales. Es una recomendación mía. Háganlo que se les cante el peludo pelo. Yo me adhiero fuertemente a tu recomendación. Pero sí, vamos a experimentar en esta cuarentena, vamos a hacerla interesante. Y también, Peluca, te quería hacer una pregunta. Sabés que es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. A ver, bueno, me gusta, me gusta, me intriga también. Y a vos también, Gaby. Si tuvieses, creo que sí, pero bueno, ahora queda en cámara. Si tuviesen que comerse una fruta en este preciso momento en perfecto estado, ¿cuál te comerías? Bueno, el otro día cuando me hiciste, ya me la hiciste esta pregunta. Si por ahí hubiera elegido el durazno, pero vos tiraste una que fue muy sabia y que la verdad que una fruta en perfecto estado, con una naná, no te la negocio por ningún lado. Rock and roll. ¿Qué ganas de una naná perfecto, traído de Hawái? ¿Vos, Gaby? ¿Qué pregunta primero? Una fruta en perfecto estado. ¿Sabés qué no como hace mucho? Y me picó las ganas. A ver. Una sandía entera no, pero sandía. Uy, la sandía. Bien jugosa. Una gran fruta refrescante. Sí, acá en el chat, What a Player, dice que se come la banana. Uy, bueno, bien, es una buena opción la banana. Bien, rica en potasio. Y lo que tiene es que casi siempre está en temporada, ¿viste? La banana nunca es fea, ¿no? No, es verdad. Es que estamos cerca, somos ahí en un sector medio bananero. Claro, sí. Bueno, escuchame. Si acaba el programa, quiero primero decirte gracias, Gaby, a vos, y preguntarte qué tenés pensado hacer durante la cuarentena. Bien. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, antes que nada. ¿Qué tengo pensado hacer en la cuarentena? Y aprovechar y trabajar un poco más en los podcasts de acá. Meterle un poco más de garra a eso. Y nada, tratar de disfrutar la vida, de no tener que ir al transporte público todo apretado, el trabajo, el home office, y no distenderme un poquito. Perfecto, me parece. Para laburar y relajarse. ¿Vos, peluca? Y yo también, para laburar así, dar una mano de donde se pueda y aprovechar el tiempo en casa para intentar ser lo más productivo posible. Yo te estoy escuchando decir eso y a la vez me imagino al peluca viciando computadora a lo loco también. Y bueno, son los gajes del oficio también. Un poquito, claro, vamos a ser sinceros. ¿Cómo no? Yo a mí me gustaría usar esta cuarentena para dos cosas. Una es leer un libro que estoy leyendo de Seru Girán y le perdí el momentum. Me pasa a veces, arranco a leer, le pierdo el momentum. Es un buen momento para leer un libro además. Exactamente, buen momento para leer un libro. Y también me gustaría agarrar la flauta melódica que tengo en mi casa, que no sé tocar, y tirar unas chiches a ver si me sale algo. Bueno, podés incursionar y ser autodidacta y por ahí te tenemos acá algún programita tirándote... Soy malo siendo autodidacta, ¿sabés? Me gustaría que si alguien que está escuchando, barra viendo, me quiere mandar un mensajito con una guía como para cómo ser autodidacta con instrumentos, me vendría muy bien. Bueno, ahí va, tomen nota. Acá hay uno que dice estudiar fuerte, bien ahí, sos una persona responsable. También es esa. Hay que estudiarlo. A ver, las personas que estén en clase o en la universidad y se les cancele, hay que estudiar. Claro, no es que estamos de vacaciones. O sea, hay que seguir metiendo el ritmo y siendo productivo. Solo que de otra manera, por ahí desde casa. Pero no hay que meterse ahí en la joda y no hacer nada porque después, si no, arranca el año de verdad y... Exacto, exacto. Y otra cosa más, conciencia social estos días, ¿sí? No le demos la chance que se propague esto al pedo. Claro. Si tenemos, como dije antes, si tenemos a alguien medio riesgo o algo así, cumplamos las cosas. O sea, sí, uy, qué cagada quedarse 14 días encerrados. Sí, es una cagada. Es una cagada. Pero hay cosas peores. Así que hagamos las cosas como tienen que ser. Claro, respetemos no solo por uno mismo, sino que por el otro, por la gente. Bueno, no sé, ¿te querés despedir, Peluca? Antes de despedirme te quería hacer una pregunta, así que podés hacer la resumida, la respuesta. Ok. Que es, ¿qué apreciaciones personales tenés sobre la música de Alan Parsons? En general, su carrera solista, también con el Project. ¿Cómo te impacta a vos esta música? Alan Parsons me parece una persona extremadamente profunda. Y me da gracia porque hace música, tipo, lo ves a él todo estructurado como es. Y no te imaginás que dentro de esa cabeza puede haber tanta profundidad musical, ¿entendés? Nada, me encanta, Pelá, me encanta. Me hace bien, me transmite un lindo mensaje y más que nada suena bien. Sí. ¿Vos, Gaby, qué opinás al respecto? Nada, me gusta ver cómo, a pesar de ser de música vieja, entre comillas, cómo podía ver al futuro y traer esos sonidos únicos e irrepetibles de esta época y llevarlos a la suya. Sinceramente algo muy piola. Sí, muy especial. Yo en lo personal también me adhiero a lo que dicen ustedes. Me parece que es una gran y enorme mente dentro de la música, un tipo que sabe aplicar lo técnico y también lo subjetivo, que es lo que está acá adentro y hay que, de cierta forma, intentar esplayar. Claro. Que lo hizo muy bien y que podría decirse que es atemporal, por la distinta música que hizo y también el momento que lo hizo. Así que nada, me quedo con una muy linda imagen de quien es el nombre de nuestro estudio de grabación de Bajo Rancho, Alan Parsons. Alan Parsons. Bueno, repetimos, sean cuidadosos, vamos para arriba, escuchen música, escuchen podcast, no solo nuestro, todos y traten de sacarle jugo a esta situación. Sí, y también métanle a los proyectos personales. Bien, ahí quién dice. El Giorgio. El Giorgio, gracias Giovanni. Y vos también, meten al tuyo. Ahí va. Que tengan una buena semana. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Tema doble, ¿no? Dos temas vamos a mandar. Tema doble. Nos vamos a despedir con el hit, básicamente, más conocido de Alan Parsons, con Sirius y In The Sky. Ahí va. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!